¿Qué tal amigos? Le habla Don Francisco y quiero presentarles para este próximo jueves 9 de mayo en Cocina Taller un espectáculo por todos los altos. ¡Fuerte un aplauso! Bueno, ya sabes, el mejor entretener William Díaz, el clonador de artistas en Humor Unplug. Pues pa' qué te digo que no, sí, sí, chato. William Díaz, el clonador de artistas en Humor Unplug. Nos vemos en Cocina Taller 416 West de la 203 MDB Street Manhattan. Ahí está el detallido donde se encuentran los tickets con muñeca Donald Trump. Listen, 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 you can buy your ticket for Evan Bright. Aquí lo vale, ¿verdad? Solo pasa a decirle a lo imperialista que el director musical será Anthony. El asunto es simple, el que no vaya, lo pico con corta uñas mío. 9 de la noche.